Colbyn Bay, Gales del Norte. Las separaciones siempre cuestan, pero para los Robinson es particularmente peor. Puedo sentirla. Mientras la familia, incluso las hijas, Holly, de 16, y Ashley, de 19, anticipan una llegada. Oh, está pateando. La mamá, Joanne. Tengo noticias. Les da noticias tristes. Los padres estuvieron juntos 25 años. Nunca se casaron, pero ya era evidente que empezaron a tener problemas en la pareja. Unas semanas antes de Navidad, se separaron. Su padre y yo nos separamos. ¿Por qué? Quiere que me vaya. Y ahí empezaron los problemas. ¿Y por qué tienes que irte tú? Las cosas son así. Me iré contigo. Niñas, saben que no éramos felices. La familia se divide, pero no en partes iguales. Sabes que aún te quiero. Después de que se separaron, Tony se quedó solo en la casa, que era grande y tenía tres habitaciones. Joan se mudó a un apartamento monoambiente. Joan, la mamá, se lleva a la hija más pequeña. Es un espacio muy pequeño para ustedes dos. Papá tiene mucho espacio. Ashley, embarazada, se va a vivir con el papá de su bebé. Y tiene mis joyas. Son tuyas. Pero no me las da. ¡Me enoja tanto! Tony tiene las joyas y algo de efectivo en la casa. Sentían que Tony no era completamente discreto o sincero. Que se guardaba ciertas cosas y que no era un trato justo. Crece el resentimiento. Ashley y Holly tenían un problema con su papá. Las hermanas Robinson se alejan del papá. Al parecer, ya no tuvieron relación cuando se mudaron de la casa. En una ocasión, para destacar, una ignoró al padre en el centro cuando pasó caminando por ahí. Ja, ja, ja. También me vuelvo frío. ¡Holly! ¡Nunca respondiste en mis llamadas! Al parecer, papá siempre falla. Pero es tu papá. No. No significa nada para mí. Ella no me habla. Dale tiempo, amigo. Tony, frustrado, se va de vacaciones, con la esperanza de que las hijas se tranquilicen con el tiempo. En un momento, Tony no estuvo en el pueblo. Y Ashley, el novio, y su bebé se mudaron a la casa de Tony. Ashley está con el novio, Gordon Harding, de 20 años. Cree que es la oportunidad de reclamar las joyas de la mamá y robar algo de efectivo. Pero no lo logran. Estaban obsesionados. Y eso fue empeorando, porque necesitaban saber dónde estaba la plata y dónde estaban las joyas. Ellos intentaban recuperarlas. Ashley, de 19, y Holly, de 16, traman algo. Se sentía la venganza en el aire. De repente odiaban al papá y querían vengarse de él. Tony tiene 1,200 dólares y joyas en la caja fuerte. Las muchachas lo quieren todo. Se comunicaron bastante a través de mensajes y llamados. Decían que pasaría algo esa noche. Las ayudan sus novios, Gordon Harding y Sasha Roberts. Las jóvenes planean robarle a Tony. Gordon era un muchacho normal. Lo criaron en una casa llena de amor y no tenía ningún tipo de antecedentes. Sasha tenía una buena familia. También era un buen muchacho. El 6 de julio del 2010, llegan al punto crítico. Gordon le escribió un mensaje a Sasha y dijo, necesito ayuda masculina. Él se va esta noche. Estaba claro lo que iba a pasar. Lo de hoy no va a ser un robo. A las muchachas ya no les importa qué hay en la caja fuerte. Quieren la herencia de papá. ¡Sí, la tienen! ¿Qué te parece? Tony les dejó cosas a Ashley y Holly en el testamento. Pero ellas no querían esperar a que muriera naturalmente. querían esa herencia ahora. Oh, rayos, me tengo que ir. Bien, hablamos mañana. Cuando volvió a la casa estaba borracho, pero se podía mover. Discutió un poco con su hija. Hola, papá. Ashley, no voy a soportar este desastre. Mañana lo limpio. No, es demasiado tarde. Me desiste de tu mamá. Y puedes irte también si no mejora esto. ¡Me voy a la cama! Tony se fue a la cama como si nada sucediera. Claramente no sospechaba que algo iba a pasar. Las muchachas y los cómplices se reúnen. Ya decidieron quién lo hará. Gordon tenía dos cuchillos. Sasha le dio uno. Era inconcebible que se armaran con dos cuchillos. Después de la 1 AM, Gordon entró en la habitación de Tony. Y lo apuñaló 15 veces. Tony sufrió heridas graves. El cuchillo le pasó por el hombro y le salió por la espalda en el momento. Fue un asesinato increíble a un padre. Lo hizo un grupo de jóvenes por voluntad propia. Uno debería estar seguro en su casa. Al menos Tony nunca sabrá que sus hijas fueron quienes planearon el asesinato. El cuchillo le llevó a un padre. Ustedes son los los muestros. Pero no, el al menos ni. El cuchillo le pasó por la espalda en el momento. Lo hace un poco de que todos nos lo han transmitido. Y todo lo ha pasado con eso. Las unas sanciones de la espalda en el momento de la casilla. Seguiremos en el momento en la película. Y todo lo hace un estado. Gracias.